Las sectas se están modernizando. Poco a poco van disminuyendo los cultos religiosos tradicionales y éstas se ocultan tras apariencias tan atractivas como grupos de desarrollo personal, grupos de yoga, terapias de pareja, cursos aparentemente inocentes como un curso de trading o yo que sé, un curso para aprender inglés en ocho meses. Cada vez estas sectas son más difíciles de localizar y esto las hace, si cabe, más peligrosas. La nueva era es una especie de filosofía, una ideología, una creencia. Cuando tú formas parte de la nueva era, formas parte de un estilo de vida. Estaba en una época muy difícil emocionalmente, muy perdida, buscando, también teníamos que escapar, con otros temas personales, todo se junta. En la vida hay veces que todo se junta y bueno, pues ya está. Es que sí, no podemos encontrar un mal, es que te pasé a los años, es que ya no hay tiempo, no hay tiempo. Estaba como un zombi cuando estaba dentro de eso y si pudiera fijar algo en mi vida, ir al pasado y hacerlo diferente, nunca iría a esa iglesia, nunca ponería una sola caja de ayahuasca en mi boca. A lo largo del último año y medio he realizado un extenso trabajo de campo por diferentes grupos New Age España, conviviendo con sus comunidades y comunas, asistiendo a sus pseudoterapias y atendiendo a sus rituales para conocer a su gente, sus motivaciones, analizar sus conductas y, sobre todo, sus técnicas de persuasión. Decirle a ella, sal de ahí hija, te vas a matar y no voy a soportar, perderte, ¿sabes? ¿Sabes? Intento sacar a mi hija de ahí, pero es imposible, entre más intento, más se aleja. Más la ator, más se aleja, más la pierdo. Mis hijos desaparecen, cinco veces los encontré, una vez su padre lo encontró, y la segunda vez nadie encontró, nadie nunca escuchó de este lugar. Y él fue encontrado ahí. Más la ator, más se aleja, más se aleja, para mí, esta es la historia peor de la planeta. Ryan, hijo de Brita, sufrió un episodio psicótico tras asistir a un ritual donde la ayahuasca, un alucinógeno, se usa como sacramento, medicina y terapia. Un alucinógeno que, entre otros, están cada vez más de moda en España dentro de los círculos New Age, y miles de personas toman esa sustancia semanalmente en rituales religiosos o retiros espirituales. Así que desde aquí me gustaría animar a todo el mundo que lo haga al menos una vez en su vida. Yo a esto lo llamo medicina porque ha tenido el poder de abrir mi mente. Que ella te guía y haces todo lo que ella te dice, cambias. Pero ha sido muy bonito. Me libero y me hizo volar. Y me ha hecho finalmente tener una experiencia que ha marcado un antes y un después. Y creo que incluso puede llegar a cambiar tu vida. Igual yo les voy a dejar toda la información acerca de esta comuna para que ustedes puedan venir. Cada vez más influencers y personajes públicos se suman inconscientemente, creo yo, espero, al blanqueamiento de este tipo de alucinógenos, vendiéndolos como experiencias recreativas, sin profundizar en los peligros de este tipo de rituales, desde posibles casos adversos a derivas sectarias. Y mi felicidad era tan grande que me volví incluso un poquito agresivo con mis amigos, porque claro, de repente yo había visto a Dios. Yo tenía al santo grial. El caso más conocido es el de Nacho Vidal, quien después de años y años difundiendo sus experiencias en redes, pasó a ser noticia cuando un compañero suyo falleció a causa de una reacción adversa después de participar en un ritual dirigido por él. Y yo todo lo que hice hacia esa persona fue por amor y fue por ayudar y fue por acompañar. De hecho, hace unos meses, la Guardia Civil detuvo en Cayosa de Segura, Alicante, a un matrimonio que hacía rituales con este tipo de sustancias. Todo esto teniendo en cuenta que el presidente y director de estas actividades no poseía ninguna titulación profesional o formativa que le amparara facultativamente para el uso y suministro a terceras personas de sustancias psicotrópicas, psicoactivas, psicodélicas o alucinógenas, las cuales pudieran representar una amenaza grave para la salud. Fueron incautadas 97 sustancias prohibidas por el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971 de las Naciones Unidas. Es una droga, como otras tantas de la farmacología, que tienen propiedades interesantes y que se han de estudiar en un entorno clínic y aplicar en un entorno clínic. Escolta, es para ahora los promotores y te están hablando de un lenguaje muy poco científico. Esto ayuda a curar el alma y no sé qué. Es una sustancia que rodea o que congrega a universos infinitos que orbitan cada uno sobre su propia dimensión. Y desde luego, de qué manera, proposar o promoure que a sus consumidores caen. Retir a saber aún, aún si les pasa alguna cosa, no, tense ayuda médica especializada. Produce una cantidad interesante e importante de nuevos líderes espirituales y chamánicos. A lo largo de esta nueva serie de investigación, veremos cuáles son las propiedades de este tipo de sustancias, pero sobre todo, cómo en estos rituales religiosos o retiros espirituales, poco a poco se van generando dependencias, comportamientos sectarios y muchos, muchos abusos. Y bueno, como encontré el ayahuasca, yo pensé, wow, esto es la respuesta. No sé, yo quería seguir generando por ahí y le hago intentando pensar que una planta o algo externo te pueda ayudar tanto a solucionar todas las cosas que no había podido o que ni siquiera, no lo sé. Una nueva manera de vivir te espera y todas las respuestas están dentro de ti. El próximo 4 de diciembre nos encontraremos en un nuevo retiro en Barcelona. Ya sea una planta, un libro de autoayuda, un supuesto curso, una terapia, la New Age te da respuestas. Unas respuestas que se fundamentan en la teoría de que estamos a punto de entrar en una nueva era, de aquí el nombre. Dejamos atrás la era de Capricornio, que ha supuesto 2000 años de guerras y conflictos, para empezar la era de Acuario, un nuevo despertar espiritual. Y en esta era de Acuario vamos a tener un mundo perfecto. La gente, por fin, va a ser consciente. Una sociedad más despierta donde todos vibramos en sintonía. Vamos a ser más humanos, el egoísmo desaparece y lo natural prevalece. A ver, hasta aquí muy bonito, yo también intento ser mejor persona día a día. Este es el discurso que replican desde Paulo Coelho hasta un autoproclamado chamán que desde la Champla de Barcelona te vende sus remedios mágicos. Pero la realidad, desgraciadamente, deja mucho que desear. Esta es la parte bonita, como ocurre en cualquier secta, ¿no? La parte utópica de que todo va a ir bien y una utopía, ¿no? Una especie de utopía en este cambio de era al que se asocia, ¿no? Creencias y actividades New Age se extienden por toda la sociedad occidental, atrayendo cada vez más y más a ciudadanos comprometidos con este proceso de transformación de la conciencia. Una nueva religión con la que, sin darnos cuenta, tenemos contacto a diario. Las personas que están inmersas en la nueva era tienen muchos pensamientos mágicos que ya se les van a inducir, ¿no? Creencias que no tienen evidencia y que, claro, y que son una especie como de religión. Pondremos a tu disposición un abanico de herramientas con el objetivo de que puedas encontrar en tu interior todo lo que necesitas en este momento. Compartiremos medicinas ancestrales como ayahuasca, bufalvarius o cambo, apoyo psicoterapéutico, meditación y otras actividades que te acompañarán en tu camino hacia la expansión de la conciencia. Está bien porque es fácil y es tentador pensar que tomar una planta te va a hacer cambiar las cosas. Eso es algo que aquí no, ¿no? Te dan algo, una pastilla o lo que sea y a ella va a cambiar las cosas. Bueno, eso es lo que, eso no era lo ideal, lo que yo quería creer y cómo te lo vendían también. Ofrecían una especie de paquete que lo vendían como una terapia de autorrecuperación o automejora, sobre todo a nivel psicológico. Es curioso que mucha de esta gente dice, no, no, yo no soy religioso, yo no creo, soy escéptico, ¿no? Pero creo en los cristales, en el poder de los cristales, creo en el poder de los chakras, de las energías, creo en el... Entonces, al final, cuando hablas de nueva era es muy complicado definirla porque integra tantos elementos y hay tantas personas que lo abordan de diferentes contenidos que prácticamente es difícil ceñirla a una sola cuestión. Siempre fíjate que llaman nueva era, y yo le llamo de broma, la vieja era perruna. ¿Por qué? Porque esto vuelve atrás, en los 60 ya hablaban de la nueva era, entonces siempre era, no, está por llegar la nueva era. Bueno, estamos moviendo de la edad de la edad de la edad de los 2,000 años, en el edad de la edad de los 2,000 años, que algunos dirán es una nueva edad. Cada 2,000 años hay una nueva edad. Y así, diferentes energías están vienen, y las viejas nuevas sonras se romponan para hacer un camino para el nuevo. Es como cuando un grupo sectario te dice, el fin del mundo ya está aquí, es inminente, no estudias porque para qué vas a estudiar si ya te vas a morir dentro de poco, ¿no? Pues aquí pasa, pero no hay un tema del fin del mundo, sino un cambio de era, donde la persona va a tener todo tipo de bondades, pero claro, fíjate en la idea, que es todo lo contrario, vive el presente. O sea, ahora tú vives no para la realidad, sino para el futuro, ¿no? Para ese cambio de era. Algunas de las prácticas relacionadas con el movimiento de la nueva era son el reiki, el yoga, la meditación trascendental, la acupuntura, la superstición, el tarot, el esoterismo, el ocultismo... Pero a ver, por ejemplo, si yo estoy haciendo reiki, aparte de ser una sedoterapia, ¿esto significa que estoy en una secta? La nueva era puede ser aprovechada por un grupo sectario muy bien. No es una secta, mucho cuidado, de hecho mucha gente lo confunde y piensa que la nueva era es una secta. La nueva era no es una secta, es una ideología, una filosofía, pero sí que hay sectas que se alimentan de la nueva era y la utilizan para esa programación de la persona, de la víctima que entra en ese grupo, ¿no? Qué mejor que todo ese cuerpo de doctrina, de conocimiento que ya está hecho, que ya el líder no tiene que crear nada, o sea, ya tiene eso creado. Y muchas veces el líder de la secta es un creyente. Así como la Biblia puede ser usada en una secta, pues a otras sectas vamos a utilizar la nueva era. Y esta vertiente de la New Age es la que vamos a analizar. Grupos que usan todas estas doctrinas y que poco a poco, sin que te des cuenta, van alterando tu realidad. Control de la información, aislamiento, dependencia, miedo, mentiras, engaños, culpa, mucha culpa... En una palabra, reprogramación. O estás a tope con las doctrinas New Age y las sigues a rajatabla con todo lo que ello implica, o estás condenado. Crear una nueva realidad, que tú seas una nueva persona, que todo lo que has vivido antes no es válido, lo que has estudiado o lo que has aprendido en la escuela no vale para nada. Cada víctima piensa que son únicos, que son solos, pero no eres el único, hay tantos, y te hacen pensar que no eres importante, que eres solo una persona, pero que eres importante. Si hablamos de familia, puede pasar lo mismo. Tu familia, esta biológica no es la buena, tu familia nueva es esta. Y él pues se quedó con las ganas de probar por la ayahuasca, de no sé, yo qué sé, de experimentar. Era una cosa ahí, de hacer un retiro, un fin de semana, llevarte la experiencia, otra cosa es ya quedarte a vivir, a hacer la película, de extender esto al mundo. Y ahora él ha cortado relación con todo el mundo ya. Sí, totalmente, sí. Y entre más lucho por ella, más se aleja, ¿sabes? Entonces ya no, ya mi lucha no es para recuperarla. Porque sé que la he perdido. Algún día se dará cuenta, se despertará, ¿sabes? Vaciará toda la porquería que tiene, se dará cuenta y volverá a casa. Durante más de un año he viajado por diferentes ciudades de España para asistir a estos retiros o rituales. Infiltrarme en sus comunidades, conocer su realidad y poco a poco poder ser testimonio en primera persona de sus doctrinas y sus filosofías. Adentrándome en este oscuro mundo lleno de auténticos dramas que forman el núcleo duro de las sectas New Age. Yo ahora estoy pensando en entrar en un grupo New Age. Entonces es saber un poco las características que yo debería adoptar para poder mimetizarme al máximo dentro de él, sin destacar. Vale, hombre, lo primero es cuidado cuando tienes que mimetizar con el grupo. Porque hay gente que se mimetiza tanto que llega a formar parte del grupo revelando todos los secretos. Oye, yo he venido aquí a tal, pero me habéis convencido y tal. O sea, que cuidado con la mimetización porque todo el mundo no tiene la misma fortaleza, conocimiento técnico. Porque además hay algunas que son muy peligrosas y que no es nada baladí. Aún así, si yo como sé que tú eres un kamikaze y lo vas a hacer igualmente, te diría que para pasar a ese percibido tienes que intentar no destacar, en el sentido de formar parte del grupo. Nuestra lora, todo astral, con todo. Dar una visión de vulnerabilidad. Tengo un problema de pareja, un problema de estudio, tengo esta queja que permita un poco justificar el por qué tú estás ahí. Por ejemplo, una relación que he dejado últimamente, pues a ver, a mí me gustaría retomarla, ¿no? Pero es un poco interesante. Buscan lo mejor o aquello que les es más interesante, ¿no? Entonces pueden buscar a personas inteligentes, personas que sean útiles para el proselitismo, para buscar a nuevos miembros. Aún así, un grupo te puede elegir por otras características. Por ejemplo, un grupo puede ser que el gurú sea un depredador sexual o te puede elegir porque sé que tienes dinero y que, claro, puede ser muy útil porque tienes mucho dinero, eres como billetes andantes, ¿no? Hay mucha gente que tiene que venir toda la vida a tomar las llamadas. Una persona formada y con capacidad va a ser siempre más útil, más interesante para un grupo. Pues la verían que la tía, pues estaba capacitada para todo. Una chica, aparte, que habla inglés, puede traducir. Aún así, también debo hacer un pequeño paréntesis porque hay sectas especializadas en todo tipo de colectivos. Cuidado porque hay sectas que se especializan en marginados, en personas marginadas, en personas que no tienen trabajo, en personas que no tienen estudio. O sea, que no hay que decir, ah, pues yo como no tengo este perfil no me van a gastar. No, no, oye, es que hay sectas que se especializan en ello y lo que buscan es mano de obra barata. No, él no tiene estudios, yo creo, de enseñanza secundaria. Y luego cuando le llamaron fue para construir el tema de la casa esa. De base atractivo sí, le he valido a su objetivo. Y en este caso, yo creo que lo más interesante es el tema de las redes de contacto. Que tenga muchos amigos, ahora no dirás que eres youtuber y que te dedica a denunciar socialmente temas de sectas porque entonces te van a cortar el grifo. Sí, pleno, sí, pleno. Si quieres me voy. No, 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 te acabas de llorar, mamá. Y ahora vas a entrar aquí y te vas a explicar qué es lo que haces. Si ven que no eres captable, ya no les interesa. O sea, ¿para qué? Voy a perder el tiempo contigo. No me puedes aportar nada. Únete a la disidencia controlada. Cada semana disecciono una nueva teoría de la conspiración en un podcast en exclusiva para Podimo. Además, me puedes encontrar regularmente en Twitch o ver los directos resubidos en el canal de Tamayovisión. Pero si lo que quieres son los reportajes de investigación puros y duros, la buena mierda, diría yo, estate atento a este canal porque vienen cosas muy tochas.